Hola, buenos días. Estamos a 1 de febrero. Empezamos la semana, empezamos el mes, empezamos el día. Está en el Sundo Café hoy un poquito más tarde. Ya saben que cuando se acumulan los temas a veces es bueno dejarlo respirar un poquito. Porque esto al final va de respirar. Miren lo que hemos comentado hace poco, durante la mañana. Desde el gobierno hay instrucciones para evitar que el presidente Sánchez salga a la calle. Sí, lo que están oyendo. Pánico, miedo a las protestas. Por eso fíjense que están saliendo enlatados, en situaciones casi ridículas. Y no solo están hablando del presidente del gobierno, se está hablando de la mayoría de ministros. Prácticamente, ¿alguien ha visto un ministro tomándose un café? ¿Alguien ha visto, porque no solo estamos hablando del gobierno central, algún presidente de comunidad autónoma tomándose un café? Las cosas están así. Cada vez se está complicando más. Lo hemos dicho muchas veces. Creemos que aún estamos cayendo. Recuerden que el sostén de los ERTE se acaba en mayo. Hoy ha salido, por cierto, de que algunos juzgados, en este caso mercantiles de Barcelona, están agilizando los trámites de los concursos. Y mientras la ministra Nadia Calviño, diciendo de que, bueno, que hay que ver cómo se cambia la ley. Señora Calviño, que el problema ahora es que han dejado morir a las empresas. Tenían que haberse dado cuenta hace meses, mientras se daban aplausitos. Mientras iban paseando y de viaje. Esa es la triste realidad. Mientras decían que habían acabado con el virus. No, lo que han acabado es con las empresas de este país. Y eso es grave, muy grave. Hoy ha salido, y vamos a ir directamente a más temas, hoy ha salido los datos de enero de matriculaciones. No ha caído, comparado con el año pasado, un 5, no, un 10, no, un 20, no. Ha caído un 51%. Una industria muy importante en España. 51%. Dato para reflexionar. Imagínense a todos los que nos escuchan, y luego vamos a centrarnos en un colectivo muy concreto, y que va a generar muchos enfados, pero imagínense a que todos los que nos escuchen, que este final de mes ingresaran un 51% menos de lo que habitualmente ingresan. Hombre, pues seguramente estarían en dificultades. Vamos a decirlo así de claro. Si tuvieran seguramente gente a su cargo, pues seguramente deberían plantearse que no estuvieran ya a su cargo. Porque claro, un 51% la caída de matriculaciones, mientras el impuesto de matriculación sigue subiendo. Obviamente no vaya a ser que perdamos algo. Claro, si hemos prometido a Europa que por esta línea vamos a ingresar X y baja un 51%, pues imagínense, X menos 51% habrá que incrementarlo para mantener esa falsedad de los presupuestos generales del Estado que ya hemos dicho. Pero es que ese 51% de caída de la matriculación de los coches en enero se suma a la caída, que ya hemos comentado, del turismo, en muchos casos del 100%. Alguno puede estar hasta optimista si en su área ha sido solo el 90% o el 85%, pero del 100%. Y eso debe hacernos reflexionar otra cosa importante, que es donde íbamos hace unos minutos. Claro, si los ingresos fundamentales del Estado son por la iniciativa privada, que nadie lo olvide, y esta cayó en 50-100%, seguramente el Estado no puede, no debe y sobre todo no necesita tener una estructura gigante con miles de funcionarios a los que no afecta esta crisis. Porque, señores funcionarios, y cabréense los que se cabrean, y aquí no estamos hablando de quién trabaja, que quién no trabaja y quién deja de trabajar, que algunos confunden el discurso. Aquí no estamos hablando de que uno se levante a las 7 y haya aprobado una oposición, no. Aquí estamos hablando de la realidad de un país. Pónganselo en la cabeza. Si sus ingresos vienen, en su mayoría, ¿de dónde vienen? Y estos caen el 50% o el 100%. Recordemos, el turismo es el 15% del PIB, el 15% que se dice muy pronto. Si los ingresos vienen de donde vienen y estos caen, es lógico y normal que deba afectar a todo el mundo. Ah, es que hemos aprobado una oposición, es que hemos estudiado mucho, es que yo sí que trabajo, pero mira, es Pepe el que no trabaja. Pues denúncelo. Como decían ayer en el programa de las conversaciones con el equipo Zulú, hay que hacer lo que hay que hacer. Y lo que hay que hacer está claro, que cuando los ingresos se caen a niveles de la guerra civil, digámoslo así de claro, pues no parece lógico que haya una estructura de Estado tan grande. Y alguno nos dice, es que claro, es que esto se soluciona de otra manera, pero claro, la gente aquí no protesta, porque no sé qué. Pues eso lo hemos dicho en muchas ocasiones. El gran problema de este país no es la política. El gran problema de este país no es la economía. El gran problema de este país es simple y llanamente la educación. Y se están gastando ingentes cantidades de dinero en una educación, como dice algún youtuber, de mierda, así de claro. Y el primer lugar donde habría que recortar es en ese sentido. Si tenemos profesores que lo único que enseñan es a no ser ciudadanos, quizá lo que sobran son profesores. Vamos a decirlo así de claro y de rotundo. Que a alguno se enfada porque es un magnífico profesional. A él no le tocarán. Pero aquí está claro que se ha llenado mucho sueldo público de gente parásita. Y claro, cuando el país funciona de aquella manera, pues puedes mantenerlo. No está mal. Hasta a los pobres hay que mantener a los pobres de espíritu y de formación. Pero cuando las cosas van muy mal, algunos creemos que hay que salvar antes a los emprendedores que luego acabarán volviendo a generar riqueza que aquellos que simplemente se dedican a hacer un horario, a faltar lo que puedan y a no estar. Algunos apostamos porque lo que debería ser inmediato es desflexibilizar la administración del Estado. Hacer cumplir a reja tabla las cosas que se deben cumplir. Programas, horarios, fuera fiestas, fuera tonterías, o vamos todos o nos caemos todos. Y esos funcionarios que ahora estén criticando y saltando y diciendo este es un no sé qué y un no sé cuánto y todas esas chorradas que dicen a menudo, bueno, no sé dónde piensan que sale el dinero, pero el dinero de su sueldo sale, por ejemplo, de ese 51% que cae en la matriculación o de ese 100% que cae en el turismo o de ese restaurante que lleva cerrados siete meses o de esa agencia de viajes que no puede contratar viajes desde hace nueve meses. de toda esa gente que se llaman emprendedores, que es gente que arriesga su patrimonio para su bien, obviamente, pero para el bien de otros, toda esa gente muere. Y cuando esa gente muere, el Estado se queda sin ingresos. Obviamente, siempre tenemos al hermano del ministro Garzón que puede imprimir billetes, pero bueno, no estamos ahora en plan cachondeo porque algunos desconocemos la formación y educación de este país donde ha llegado para que ese tipo sea economista, pero bueno, eso es otra historia porque aquí cuando hablamos de la bajo nivel educativo no solo hablamos de lo que sería la ESO, el bachillerato, no, no, hablamos de la universidad también. Hablamos de los profesores de universidad, de muchos catedráticos de universidad, de mucha gente que no tiene nada que enseñar en la universidad porque no ha hecho nada en la vida. estamos hablando de un modelo caduco, de un modelo de peloteo del siglo pasado donde lo importante no es formar a la gente, lo importante es cobrar un sueldo, lo importante, como decíamos ayer, no es en esta democracia proteger a los ciudadanos, sino alimentar una clase que nos vote y nos permita seguir mangoneando y esa es la realidad y son datos claros y evidentes. Estamos hablando de caídas económicas del 50 y el 100%. Es que no hace falta ser ni licenciado, aunque con el nivel de muchos licenciados da igual, no hace falta ni tener estudios para darse cuenta si uno pone la mano derecha y pone la mano izquierda y hace un mes ingresaba 100 y ahora ingresa 50, está claro que aunque alguien nos robe en ese intercambio ya no nos robará lo mismo. Llámese Estado o llámese lo que sea. Con lo cual, si nos puede quitar menos, por ejemplo, industria automovilística, por ejemplo, el turismo, ya me dirán de dónde paga el dinero para esos servicios públicos en muchos casos de mierda. Vamos a decirlo así claro empezando por la educación, que parece que nadie tiene las santas narices de decirlo. Tenemos una educación infumable y tenemos un tema importante con la sanidad también, que nos alardeamos de ser la mejor sanidad del mundo y seguramente por los pocos recursos que se han aplicado se ha confirmado que es un auténtico desastre. Exportamos, fíjense el detalle, más médicos casi que los que generamos aquí. En educación pocos profesores exportamos, por algo será. Seamos así de claros y comparen los sueldos de los profesores en este país con otros países de Europa o con otros países con un nivel más elevado. Se sorprenderán. Hay que empezar a tomar riendas a este asunto porque este asunto y lo volvemos a decir, sigue cayendo. La economía sigue cayendo, el país sigue cayendo, el presidente sigue escondido, los ministros siguen escondidos y esto así no puede continuar. Se empieza a acercar el final de los ERTE y las cosas están como están. Mucho marujeo, mucha tontería, pero pocos datos reales y ciertos, poca imaginación y peor o nula gestión. ¿Qué leches van a gestionar aquellos que no han pagado una nómina en su vida? ¿Qué leches van a enseñar a aquellos que no han aprendido nada en su vida? Esa es la realidad y la realidad nos lleva ayer a un tema que tenemos que explicar porque uno no puede morderse la lengua. Ayer vimos pocos minutos de reconocer el debate de los candidatos a la Generalitat en la 1 sinceramente y a alguno le va a sorprender pero tenía cosas bastante más interesantes que hacer que ver el debate aburrido, monótono de nueve personajes lamentables que parecía que lo único que les preocupaba era la independencia les daba igual los restaurantes cerrados les daba igual el turismo caído les daba igual el dato de matriculación aunque ayer no se sabía les daba igual todos solo se preocupaban de la independencia y seguir cobrando unos y otros algunos más ninguneados otros menos lo lamentable del debate lo poco que vi es esa tendencia de los ocho grupos políticos de ningunear las opiniones de un candidato un candidato que solamente tendrá diputados estamos hablando obviamente del señor Garriga de Vox oiga uno puede estar en desacuerdo con él pero ningunear faltar al respeto a los ciudadanos que le van a votar simplemente confirma que la política no solo no tiene educación sino está baja de autoestima y vamos a poner un ejemplo claro muchos de los que estaban allí girando la cara cuando hablaba en un ejercicio propio de fascistas vamos a decirlo así de claro y hablamos de todos no solo no condenaron el ataque a pedradas al líder de ese partido una vergüenza que no lo hayan condenado todos los partidos si no es más luego se dan la mano y se dan abrazos con los amigos del tiro en la nuca o pactan con ellos señorilla sí hasta la fecha que algunos sepamos Vox puede tener las ideas que tenga puede decir lo que considera oportuno pueden incluso algunos decir que son fascistas ultraderecha pueden decir lo que sea pero fíjense eso son palabras no hechos y algunos que estamos y lo saben en la antítesis de Vox por sus palabras reconocemos que es un partido tan democrático o más democrático que muchos de los partidos que ayer estaban ahí ayer teníamos desde un posiblemente imputado y carcelado esperemos en breve Illa a una imputada como la candidata de Junts Parkat que por cierto la que al programa se fue a pegarle hostias a los ciudadanos en un ejercicio de democracia brutal a un personaje como el de la Coupe ya detenido en los 80 por choricear y por vinculaciones oscuras en la Generalitat a un candidato nieto familia de franquistas como Aragonés al cual se les cayó el primer hotel que hacían matando a 20 personas y a los pocos tiempos Gil y Gil le pasó lo mismo y acabó la cárcel su familia acabó de alcalde de su pueblo esa es la tropa que estaba hablando ayer y que ningunea a un señor que simplemente opina podemos estar en desacuerdo totalmente con él pero opina otros partidos que están ayudando al gobierno no solo opinan sino que han participado han colaborado han halagado pegar un tiro en la nuca a la gente matar niños y 40.000 bestialidades más y con esos la tropa del debate de ayer calla con esos la tropa del debate de ayer admite lo decíamos ayer estamos en Cataluña en una situación mucho peor de la que pensamos estamos en un país llámenle como les dé la gana algunos no tenemos manía donde la incultura la sodomización mental es elevada y no solo eso candidatos vamos a decirlos de todos los partidos no han condenado los ataques a pedradas a un líder político eso señores no es democracia y eso hay que decirlo con total rotundidad y ahí han fallado todos y algunos que creen que por moderarse y eso va obviamente por el PP en este caso por moderarse por no no sabemos exactamente que van a conseguir resultados creemos que se están equivocando profundamente lo dijimos en su momento el PP debía tratar en Cataluña Vox de igual a igual pero lo está tratando como si ellos fueran Junts Parkat o Esquerra Republicana ninguneándolos insultándolos como si la democracia no fuera con ellos y solo deben recordar los del PP que todo lo que le están haciendo a Vox se lo decían a ellos hace 5 años y algunos defendíamos aquello porque defendíamos que el PP era un partido demócrata de la misma manera que defendemos que Vox es un partido demócrata gustará más o menos ahora alguno dirá ya está justificándose pues sí yo no les pienso votar y lo he dicho mil veces no me gustan sus ideas pero son tan demócratas como cualquier otro y han hecho más cosas en muchos casos por este país y hablamos de España que muchos otros partidos y muchos otros políticos y a veces aquellos que simplemente hablan deben ser mucho más respetados que aquellos que pegan un tiro en la nuca o aquellos que pactan con el silencio con los asesinos y las cosas se deben explicar de esta manera clara y rotunda esperemos que los catalanes tomen nota esperemos los pocos que lo debieron ver porque me imagino que la audiencia vio ser paupérrima tomen nota de esos que se dicen constitucionalistas y que tan constitucionalistas son que ni siquiera condenan el ataque a otro partido constitucionalista las cosas son así vamos a emplazarnos a más tarde hoy como siempre como decimos la información va fluyendo a grandes velocidades recuerden si ven a Sánchez tomando un café nos avisan nosotros le invitaríamos a tomar un café a Sánchez y a cualquier ministro lo decimos en público si alguno quiere tomarse un café en la calle en Cataluña difícil porque está todo cerrado pero si quiere tomarse un café que nos avise y nosotros nos tomamos un café y hacemos una conversación ya verán que divertido porque al final señores políticos la calle escuchar a la gente es lo que te hace más responsable y cuando uno simplemente como Sánchez y sus ministros se esconden es que tienen miedo y cuando la política tiene miedo acostumbra a equivocarse porque no piensa en la gente sino piensa en su propio pánico y esa es la realidad actual del país nos emplazamos a más tarde como siempre decimos seguimos a más tarde y a más tarde